Y ha llegado un momento culminante que es la llegada desde Caracas. Ahí podemos observar el carro de la señora María del Carmen de León y su hijo que hoy se nos casa, el reconocido actor y galán venezolano, el señor Miguel de León. Recibe el cariño, el aplauso de un estado, de los llanos de Venezuela. Bienvenidos, bienvenidos, Miguel. Queríamos compartir un poco ese sentimiento, yo sé que estás nervioso, pero toda Venezuela, toda América, ¿quieres saber por qué se acabó la soltería, hermano? Sí, este es el último día de mi soltería, pero realmente es para mí un momento de gran felicidad. Realmente me siento tan unido a Gabriela que, bueno, no es nada perder la soltería, realmente. En Venezuela ha llegado el momento que todos estábamos esperando, un momento especial, espectacular, que es la llegada de la hija de Ortiz. Ahí pueden observar a la novia, Gabriela Spanik, acompañada de su señor padre, el señor Casimiro Spanik. Pues la llegada ha sido muy especial a la usanza de aquella época, donde los carruajes y los caballos, pues, rodaban por los llanos venezolanos. Y aquí vamos entonces a apreciar lo linda que está la novia, Gabriela Spanik, que te reciba tu pueblo. Ortiz, con un tremendo aplauso. Y bueno, ya ha llegado aquí entonces, en la carroza, se baja el señor Casimiro Spanik, para ayudar a bajar a la novia, a la bellísima Gabriela Spanik, por cierto, lindísima también. Bien, ayudamos a bajar de la carroza. Y ahora sí, Ortiz, te recibe con un gigantesco aplauso. Para bendecir esta sagrada ceremonia el día de hoy. Recibe este anillo en símbolo de mi amor y de mi fidelidad. Y ahora símbolo de mi amor y de mi amor y de mi amor y de mi amor y de mi amor. Miguel, recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad. Gracias. 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 Gracias.